Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. Quiero ser el futuro... Gracias.